Muy buenas días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y esto es el capítulo 43 de Pokémon Iberia que no vamos a ganar, porque he visto mis Pokémon y no vamos a ganar pero bueno, esto tiene el de fuego María la Pineda Oh, me he asustado, está en sí misma de mis pensamientos Me llamo a María Pineda y defendí Granada frente a la tiranía y el despotismo del infame Fernando VII Dime, ¿es cierto que reglas a la vida? ¡Qué desastre! Debería de avanzar hacia delante, hacia las ideas modernas, la libertad y la tolerancia Nada más, cederé en mi empeño Estoy lista a Esperante Glaze, tengamos un combate por el futuro de esta bella región Pues déjame ganar Primero en la frente No tengo muchas para ganar Por mi parte Slow bro Hellcat no es la mejor opción, lo sé Pero tiene triturar Vuelto cruel Y colmina rayo Mátalo Vaya Vale, ¿va a curarle? No me digas que se me ha muerto el mando Creo que se me ha muerto la batería del mando Se me ha muerto la batería del mando y voy a tener que jugar con teclado Maldito Qué marrón Pues vais a ver el teclado Estoy... Todidísimo El teclado no me quita mucho Voy a mover el micrófono un poco para ver si... Igual me oís peor a mí, pero oís menos el teclado Tiene puñetro, ¿no? Cómo no Bien Es que le quita poco Triturar Pero no me falles los hipnosis Voy a empezar Me revienta Tres Pokémon menos Tenía que haberme planteado sacar a Rodríguez antes Antes, lo siento Slowbro Hecaf esta la B, pero tiene que ser Hecaf Hecaf mental, ¿vale? Sualot Vale Tenía que haber cambiado Me lia de Pokémon Es lo que tiene No conocerse bien los Pokémon Uff, adiós No tengo ni una oportunidad de ganar Pero ni una ¿Por qué no te voy a revivir? Nessia se sube la defensa especial Se cura con el lodo negro Y el cróvata Este va a ser el problema En Viteignio me va a reventar Si pierdo aquí Pues volveré a entrar A la diga Pokémon Voy a jugarme la que soy más rápido que él No No, me la Me ha reventado Fin Fin de la serie Nada, no es un bloque Mi derrota Hará más Por memoria Que mil banderas Tres un prodigio Es un prodigio Compañero Tú eres el futuro de esta región Yo mismo te ayudaré A derrotarle Vale Claramente voy a curar mis bichos Para lo que los tengo Blas de Lezo Blas de Lezo Como no Es un honor aspirante Mi nombre es Blas de Lezo Me he pasado la vida batallando contra el enemigo Y en cada campo De batalla He dejado un poco de mí A cambio un poco de gloria Y tanto que has dejado de ti Un combate Pokémon no se pierde Porque tu oponente sea más fuerte Sino porque tú no has definido lo suficiente El vínculo de tus Pokémon Un vínculo Que mantengo con mi equipo Que se ha forjado Con acero, sangre y cañonazos Blas de Lezo Es una de las grandes figuras No me gusta el sprite Española si voy a decir De la historia Salas al fuera Milotic Escaldar Me va a reventar con esto Ya estamos Guarro No voy a curar porque no me hace la pena O sea, he perdido ya Me hubiera vencido con el rayo hielo De un solo golpe Va a utilizar ahora el segundo Restar a todo Contaba con que me atacara Tengo que tirar así O sea, no puedo hacer otra Y me quema Por lo tanto, a mitad y mitad que fuera Con Keldur Le pega Ya que me las de Lezos Vasco Pero vamos Que he perdido No puedo hacer nada Voy a tirar un ventisca por las risas Y si se congela Pues tengo alguna oportunidad No os flipéis Que no tengo manera de ganarle O sea ¿Veis? Eso no me parece justo Normalmente te selecciono automáticamente El Pokémon que tienes vivo Da igual Me han devuelto mis objetos No, me quedo estos Me quedo la morraya esta Sinceramente Ya que me habéis costado tanto Pues sí, sí me los han devuelto Algunos Vale Lo que voy a hacer es Voy a ir a por Ya no me acuerdo Ni lo que me saco primero Blas de Lezo Voy a ir primero A por esta Agustina de Aragón Vendras aquí Veo un ímpetu ardiendo en tus ojos ¿Pretendes escribir tu propia gesta? Me llamo Agustina de Aragón Me hice célebre tras contribuir A la defensa de Zaragoza Frente a las tropas Talosianas Por suerte Vuestra época parece más pacífica Pero las injusticias Nunca pueden quedar Sin respuesta Por pequeñas que sean Que no sea Ni no pice tu valor Demuéstrame Lo que Te ha hecho llegar tan lejos Así al menos nos vemos todos Vas Tiodon ¿Me voy a quitar mucho? Sí ¿Me voy a reventar? No creo ¿No? ¿Un golpe? No Perdonad mi móvil Voy a silenciarlo Golpe crítico Octillery Me fastidia tener que mantenerlo Por eso no me queda otra Golgoat Tipo hielo Corpulencia Estará todo, ¿vale? No me preocupa Adiós No lo aguanto Ni de broma Uno menos Faltan cinco Para los tres mil Esto para hacer un Z Aquí era No No es este botón Con el teclado Me apaño No lo aguanto No lo aguanto Se transmite Ignio Corpulencia ha pasado aquí no 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 tenía el chicos el juego se ha colgado a los 15 minutos bravo y lo que voy a hacer es dejar el capítulo quedan cuatro minutos para llegar a los 20 minutos normales pero voy a tener que dejar el capítulo aquí por un fail del juego súper genial pero bueno ya habíamos visto que no llega para curar la batalla a vencer lo que haré será formar un equipo de pokémon nuevo y ya está el fin no es mío es culpa de cierto creador de juegos que las cosas como quiere pero bueno chicos creo que os haya gustado lo que habéis visto y hemos visto un poco a todos y me quedo con las ganas así que quizás si veo que el vídeo tiene mucho apoyo suba un capítulo extra mañana y suba dos de poco mañana nos vemos bye bye y y y y y y y y y ¡Suscríbete!